Noche de los Mejores Demasiado, en gran medida, que Fenalco haga un reconocimiento a una gran cantidad de personas, comerciantes que aportan todos los días a que el centro del valle crezca, a que tenga generación de empleo La empresa es justamente la que genera la riqueza en una región y por eso cada uno de los empresarios, personas, entidades que han tenido el reconocimiento de Fenalco para hoy significan que es también una ciudad y una región la que les rinde tributo y la que les hace ese reconocimiento Cámara de Comercio ha visto los resultados del trabajo de muchos emprendedores que inician desde sus casas con muy pocos trabajadores, ¿por qué es tan importante apoyar lo nuestro y seguir cultivando ese buen comercio de cada uno de los emprendedores? Uno de los retos que tiene una región para crecer es reconocer a los empresarios de su región y hoy, desde el emprendimiento más joven como CUPI, una plataforma de absoluta capacidad de generación de oportunidades empresariales hasta una empresa madura como Panela El Trébol, pasando por todas las demás entidades que han sido reconocidas son justamente quienes generan empleo, generan riqueza, hacen que el encadenamiento productivo local crezca y por lo tanto el centro del Valle del Cauca se consolide como una región pujante Invitación a todos los comerciantes a que sigan confiando en la región, que inviertan, que creen y por supuesto que innoven desde Tuluá Claro que sí, la región desde el centro del Valle del Cauca se destaca por tener una dinámica empresarial absolutamente generadora de oportunidades Solo en el último año, en este año 2018, los índices de crecimiento de nuevas empresas en nuestra región superan el promedio nacional y el promedio departamental Igualmente, también la generación de empleos de nuestra región está mostrando también que hay un crecimiento superior al promedio departamental Eso significa entonces que la dinámica empresarial está respondiendo a las necesidades y a las expectativas de la población Por eso, creer en lo nuestro es la clave para la generación de riqueza y generación de empleo para la región Gracias por acompañarnos y qué bueno que haya venido a disfrutar de esta importante noche Muchas gracias para ti, un abrazo para todos ustedes Ustedes sigan conectados desde el canal C Noche de los mejores Noche de los mejores